El estudiante que acumule la mayoría de los seguidores Como ustedes saben, las votaciones de este año serán diferentes. El estudiante que acumule la mayoría de los seguidores será coronado rey y reina del baile. Ustedes todavía tienen la oportunidad de acumular esos seguidores a bailar todo el mundo. ¡Darieki! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y! ¡Vamos! ¡Vamos! Sígueme y te sigo, mami, pa' la rumba que nos vamos Me dejando nos olvidamos del mal de amor que nos ha causado Sígueme y te sigo, mami, que pa' la rumba que nos vamos Bailando nos desquitamos del mal de amor que nos han causado Bailando nos desquitamos del mal de amor que nos han causado Te lo hicieron a ti, me lo hicieron a mí Me pensaron que de amor nos íbamos a morir Voy a sacarme el sufrimiento del pecho Hay que beber a nombre del despecho Vaya no vuelvo, hasta si me la regalas la devuelvo Y esta noche me resuelvo y te resuelvo la venganza es de los dos Man arriba si al pasado le dijiste adiós Lo que, lo que, lo que se fue, no se falta, falta, eso no va Lo que, lo que, lo que se fue, no se falta, falta, más por eso Sígueme y te sigo mami, pa' la rumba es que no mami Que no nos olvidamos del mal de amor que nos han causado Sígueme y te sigo mami, pa' la rumba es que no mami Y bailando nos desquitamos del mal de amor que nos han causado Bailando nos desquitamos del mal de amor que nos han causado Lo que, lo que, lo que se fue, no se falta, falta, eso no Lo que, lo que, lo que se fue, no se falta, falta, me dijeron que No hay mal que por bien no venga, no, y no hay tiempo que no te tenga Pégate, ven, ven, pa' casa, ven, ven, tengo la medicina pa' ponerte bien, bien Loquísima, durísima, en verdad que está lichísima Tu mirada asesina, dice que soy tu víctima Baby, hágame enloquecer, nos perdimos en el camino de clase Sígueme y te sigo mami, pa' la rumba es que no mami Dejando nos olvidamos del mal de amor que nos han causado Sígueme y te sigo mami, pa' la rumba es que no mami Bailando nos quitamos del mal de amor que nos han causado Lo que, lo que, lo que se fue, no se falta, falta, eso no Lo que, lo que, lo que se fue No hace falta, falta más peso Sígueme y te sigo, sígueme y te sigo Sígueme y te sigo, sígueme y te sigo Sígueme y te sigo, sígueme y te sigo Super Big Jedi, mami que hay Gabi Music Sígueme y te sigo, sígueme y te sigo Sígueme y te sigo